¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te han tratado todos los demás cantautores, escritores? ¿Qué ha sido la experiencia? La experiencia sí ha sido, pero excelente. Toda la gente es tan, ¿cómo se dice? Friendly, bien amable la gente. También conocido gente como una persona que no he visto yo desde ocho años, cuando hice una misión a República Dominicana. Y lo vi y me reconoció y dije, wow, qué tamaño, qué chiquito es el... Es el mundo, ¿verdad? El chiquito. Pero cuéntanos de más y más esta producción que nos trajiste. Sí, esta producción comenzó el año pasado, que cuando yo estaba corriendo. Y esto solo pasa una vez al año, cuando yo estoy corriendo. Y porque me gusta mejor comer, pero ya me dice el doctor, ¿ya quieres a correr también? Ya con la edad. Y yo dije, no hombre, pero me gustan mejor las baleadas, las pupusas. Todo me fascina mejor la comida. Pero estaba corriendo yo, y en un día me salió la canción Seguridad, cuando Dios me dice, cuando estás corriendo esta montaña, levantá tus manos. Y yo dije, pero Dios, esta montaña está súper alta. Y la gente va a pensar que hay un loco corriendo con las manos levantadas. Y dije, ok, voy a hacer lo que tú dices. Entonces corrí yo, cuando corrí, ya súper cansado, ya le quería botar las manos. Y no, la seguí, seguí. Cuando llegué al tope, Dios dice, darte la vuelta. Y cuando me di la vuelta, miré ya el sol cayéndose. Una morsura donde yo vivo, en Los Ángeles. Y después ahí me dice, con mis manos levantadas, caminaré hacia ti. No pararé, no pararé de alabarte y adorarte. Y ahí es la primera canción que yo escribí para Más y Más. Y el título que viene Más y Más es porque yo estaba trabado en un día tanto en oración, donde yo dije, ¿qué le voy a decir a Dios? Dios, Dios, solo dame más de tu presencia. Yo solo quiero más de ti. Es como cuando la gente tiene una gran hambre. Solo dame más comida, por favor. Yo quiero más, yo quiero más. Y así yo sentía yo, que yo quería más del Señor. Amén, qué lindo. ¿Y qué dice tu familia? Porque tú estás trabajando para el Señor haciendo toda esta producción. Pues, mis papás y mi mamá son pastores. Desde chico yo era hijo de pastor y era una vida difícil solo porque cuando era chiquito toda la gente me estaba viendo, Brian está haciendo esta cosa, Brian está haciendo esta cosa. Pero ya miré yo, ya realicé que Dios, no importa lo que la gente dice, es prácticamente lo que yo estoy haciendo para Dios y en la obra. Qué bueno, es difícil, yo entiendo eso porque muchos de los hijos de pastores tienen la presión de estarse viendo y todo el mundo tiene los ojos en ustedes porque cómo se están comportando, qué es lo que están haciendo. Pero el Señor te trajo desde pequeñito. Y me dices que tus padres son de Salvador. Sí, son salvadoreños, sí. Qué maravilla. Bueno, el Señor siempre hace lo imposible y el Señor siempre se destaca en mostrarnos que lo que Él trae, lo que Él hace, es siempre para bien y por supuesto para su adoración y su alabanza. Y cuéntanos, ¿nos puedes cantar un pedacito, aunque sea de una de las canciones? Me enfermé, pero voy a tratar. Ok. Como estaba diciendo yo, dice, con mis manos levantadas caminaré hacia ti y no pararé, no pararé de alabarte y adorarte. Entonces ese es uno de los partes. Ese es uno de los coritos. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el Señor nos ha bendecido con Brian desde Los Ángeles, aquí en OVM Radio desde Expolis 2018. Bendiciones. Gracias. Gracias, Brian.